El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAC, es una entidad académica perteneciente a la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se caracteriza por el perfil multi- e interdisciplinario de su planta académica. El Instituto tiene como antecedente el Centro de Instrumentos, CI, fundado el 15 de diciembre de 1971, para dar respuesta a la necesidad de resolver los problemas de instrumentación científica y didáctica en la UNAM. En la década de los 90, a éste se le definen nuevas tareas, especialmente en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, reorientando así sus objetivos y su quehacer. Por lo que en 1996, se transforma oficialmente de un centro de servicios a un centro de investigación en disciplinas relacionadas con la instrumentación. Y en el año 2002, su nombre cambia a Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CECADET, para representar de manera más precisa sus funciones de investigación y desarrollo tecnológico. Finalmente, el 22 de marzo de 2018, el Consejo Universitario de la UNAM aprueba su transformación en un instituto de investigación al determinar que el CECADET había alcanzado un incuestionable impacto, liderazgo y madurez en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, docencia, formación de recursos humanos y vinculación en los campos de conocimiento que cultivaba. Como ICADET, gran parte de sus proyectos y actividades se vinculan con los sectores público, privado y social del país, y en algunos casos del extranjero. El instituto es hoy en día una entidad con gran potencial para realizar investigación, desarrollo tecnológico e innovación, formar recursos humanos de muy alto nivel, participar en labores de docencia, así como de difusión y divulgación en sus campos de conocimiento y en sus áreas de aplicación, con los más altos estándares de calidad y con un muy elevado potencial para incidir en la creación de conocimiento nuevo, pero también para resolver problemas que enfrenta la sociedad. Los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación que se realizan en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, están dirigidos a aportar soluciones a problemas relevantes en cuatro áreas principales. Salud, educación, medio ambiente y energía, requeridos por la comunidad, no solo universitaria, sino nacional y en muchos casos por la internacional. Con el fin de enfocar y dar coherencia a dichos esfuerzos, al interior del instituto se han establecido cinco campos prioritarios del conocimiento. Instrumentación científica e industrial, micro y nanotecnologías, tecnologías fotónicas, tecnologías de la información y educación en ciencia y tecnología. En la actualidad, el ICAD es un instituto que reúne un amplio número de áreas especializadas, tanto en el ámbito de las ciencias como de las ingenierías. Su estructura académica se organiza en cuatro departamentos. Óptica, microondas y acústica. Micro y nanotecnologías. Instrumentación científica e industrial. Y tecnologías de la información y procesos educativos. Cada uno de ellos cuenta con grupos académicos conformados por especialistas con objetivos e intereses afines, lo que les permite generar las sinergias necesarias para impulsar la formación de recursos humanos, desarrollar líneas de investigación, proyectos, así como desarrollos tecnológicos novedosos. Departamento de óptica, microondas y acústica. Aquí se emplean instrumentos que utilizan el espectro electromagnético, desde luz ultravioleta hasta las microondas y las ondas de sonido audible y ultrasonido. Se estudia la propagación de estas ondas y su interacción con diversos materiales para entender mejor diversos fenómenos físicos, así como se desarrollan aplicaciones prácticas de este conocimiento. Departamento de Micro y Nanotecnología. En este departamento, se lleva a cabo la obtención de materiales moleculares, manométricos y o micrométricos, empleando métodos de síntesis que involucran diferentes procesos químicos o físicos. Adicionalmente, se realiza el desarrollo de algoritmos que permiten aplicar las redes neuronales para automatización de los procesos de manufactura y ensamble de dispositivos en áreas de micromecánica y energías renovables. Departamento de Instrumentación Científica e Industrial. Al interior de este departamento, se genera nuevo conocimiento para la medición, modelado, análisis y monitoreo de variables físicas, químicas o biológicas, usando electrónica, mecánica y óptica, en diversas áreas de la instrumentación. Lo anterior ha propiciado una vinculación sostenida con diversas entidades académicas, gubernamentales y empresas del sector productivo, tanto nacionales como internacionales, a través de proyectos de investigación, generación de tecnología y prestación de servicios tecnológicos con valor agregado de innovación. Departamento de Tecnologías de la Información y Procesos Educativos. Las Tecnologías de la Información y del Conocimiento, TIC, se basan en el conjunto de disciplinas científicas básicas y aplicadas que estudian en lo general los procesos formales y, en lo particular, la generación, procesamiento y empleo eficiente del conocimiento y de la información. Entre ellas, se encuentra el campo de sistemas, que incluye la inteligencia artificial, la gestión del conocimiento, la modelación y simulación sistémica, la computación evolutiva, las redes neuronales, la ingeniería de software, los sistemas, espacios interactivos, los sistemas computacionales y los sistemas de información. Además del trabajo realizado al interior de sus departamentos, el Instituto extiende su quehacer por medio de unidades de investigación y desarrollo tecnológico fuera del campus, con el fin de tener cercanía con las distintas entidades en las que se han integrado y para las cuales se han diseñado. De esta manera, se facilita atender sus necesidades de manera más pronta. Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CAP en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Esta unidad tiene el objetivo de realizar investigación y desarrollar tecnologías que coadyuven a procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, así como la práctica profesional y la enseñanza clínica relacionados con enfermedades que afecten la salud de la población mexicana. Un interés particular está puesto en la formación de recursos humanos en las áreas de la física e ingeniería biomédica, promoviendo la colaboración entre los académicos del Instituto y el personal médico del hospital. Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González. La UIDT-ICAT-HGM forma parte del Centro de Innovación Médica Aplicada, CIMA, del Hospital General de México. En dicho centro, también colaboran la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Marina del Gobierno de México. En la unidad, se llevan a cabo proyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, intercambio de personal académico, intercambio de información científica y técnica, así como intercambio de servicios rutinarios y asistencia técnica, todo lo anterior, para profundizar en el conocimiento de soluciones a problemas de salud. Unidad de Sistemas Ópticos del ICAT en el Polo Universitario de Tecnología Avanzada Los objetivos principales de esta unidad, ubicada en Monterrey, Nuevo León, son el desarrollo científico y tecnológico, la formación de recursos humanos de alta calidad, la promoción y colaboración con investigadores de universidades, institutos y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, con el fin de desarrollar nuevos métodos, así como la mejora de métodos tradicionales para el desarrollo de sistemas de evaluación, para resolver problemas de la óptica, además de promover la vinculación de los grupos del ICAT con el sector empresarial de Monterrey. Laboratorios y sección de desarrollo de prototipos Además, el ICAT es entidad sede del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital, MARIT, y entidad participante del Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión. Cuenta también con el Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental, LUNA, el Laboratorio Universitario de Caracterización Espectroscópica, LUSE, el Laboratorio de Acústica y Vibraciones, el Laboratorio Acreditado de Metrología y la Sección de Desarrollo de Prototipos. Todos ellos se caracterizan por contar con tecnología de vanguardia, por realizar investigación y o desarrollo tecnológico, así como por prestar diversos tipos de servicios, tanto al interior como al exterior de la universidad. Vinculación La vinculación del ICAT está a cargo de la Secretaría de Vinculación y Gestión Tecnológica, cuyos objetivos son transferir, diseminar y compartir con los diferentes sectores de la sociedad el conocimiento científico y tecnológico generado por los diferentes grupos académicos del Instituto. Cada año, el ICAT firma diferentes convenios de colaboración general y específica, bases de colaboración interinstitucionales con otras dependencias universitarias, convenios de transferencia de tecnología, contratos de comodato de donación, cartas de intención, propuestas de servicios tecnológicos, incluyendo la consultoría, entre otros. Publicaciones Diversas publicaciones avalan la variada producción científica del ICAT, como son artículos académicos, libros, reportes técnicos, entre otros. Adicionalmente, en el Instituto se edita el Journal of Applied Research and Technology, YART, y Seco Edita, Mundo Nano, revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología. Los editores en jefe de ambas publicaciones son académicos del ICAT. Asimismo, varios miembros de la plantilla académica del Instituto participan como editoras o editores asociados en revistas como Applied Optics, Journal of Viber Engineering y Polybits. Como fruto de todo lo anterior, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología ha alcanzado a la fecha un incuestionable impacto, liderazgo y madurez académica en sus labores de investigación, desarrollo tecnológico, docencia, formación de personal altamente capacitado y difusión, lo que sin lugar a dudas ha tenido impacto relevante en diferentes sectores de la sociedad.